El Bloque de Rectores y Rectoras Peronistas de Universidades Nacionales, del cual la UNRC es parte, emitió un comunicado repudiando la reunión mantenida en secreto con la participación de jueces federales, ex espías, un ministro porteño y ejecutivos de grandes medios en la propiedad del multimillonario Joel Lewis, en Lago Escondido, el Bolsón, provincia de Río Negro. Compartimos algunos párrafos trascendentales. Lo que permanece escondido es más profundo que el lago. Nuestro Bloque de Rectores expresa su más enérgico repudio a las prácticas corporativas entre poderes concentrados, que desconocen los principios de institucionalidad y convivencia democrática. El grado de impunidad exhibido en la planificación, ejecución e intento de ocultamiento de un encuentro pautado a espaldas de la sociedad argentina, marca la irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública de quienes formaron parte. Lo que perturba es el grado de brutalidad exhibido, tanto en el viaje como en su intento de ocultamiento, sólo atribuirle a la autopercepción de impunidad construida a partir de los distintos resortes con los que el sistema contiene aquellos que garantizan su funcionamiento. Lo que está en juego es la idea de poder y su ejercicio. Si el poder es, como ambicionan los participantes del viaje y del chat, una serie de prácticas ilegales y ocultas tipificadas en el código penal y ejecutadas en defensa de los privilegios históricos de los sectores que han promovido la inestabilidad institucional para beneficiarse de ellas, o si, como creemos y defendemos, una herramienta de transformación para garantizar los derechos, promover oportunidades y construir una sociedad más justa. Concluyeron, siempre seremos mayoría los que creemos que Argentina merece una institucionalidad clara, construida en beneficio de sus habitantes. La urgencia es defenderlas desde cada lugar en donde ejercemos nuestras responsabilidades y clarificar las verdaderas intenciones de los funcionarios y los estamentos que representan, que deciden desoír el mandato popular y supeditar su actividad a poderes invisibles y no elegidos por nadie, dejándonos la evidencia de que lo que permanece escondido es bastante más profundo que el lago. El documento completo está disponible en la web www.unrc.edu.ar